Decían que si la descuidas la puedes perder Pero el exceso de atención fue lo que le hizo ir No estuvo bueno dedicarse solo a fingir Y después del tiempo aceptar que bueno nunca fue Que estuvo torpe la manera en que te quise Pero al menos tu año no hice Gracias a ti me acostumbré a los días crisis Y a sonreír aún teniendo mil cicatrices Y si regresaste hoy y hacerme al daño de ayer Mejor vuelve mañana porque me fui de sentir Ha pasado una semana y la siento como un mes Lágrimas gracias a ti A toda tu inmadurez Y si regresaste hoy y hacerme al daño de ayer Mejor vuelve mañana porque me fui de sentir Ha pasado una semana y la siento como un mes Y lágrimas gracias a ti A toda tu inmadurez Salud Hoy salgo y brindo a nombre de ella y las mentiras Que de tu boca sonaban tan lindas Que me acompañe y brinda Es mejor darlo todo que quedar con el remordimiento de pensar Si no diste ni chimba y sé que en eso estás pensando tú Que esa es tu alarma Que aunque tengas otro tienes más remordimiento y karma Fácil Inocentemente te mostré mi punto débil Sin saber ni ver Que te está baradando un arma Y, ¿sabes? Me alegra Me escapo yo sin saco Como pa' quemar un rato Pasando por el boulevard Son una romper y negra de Don Ample y Capo Cada vez fumo más, me vivo más flaco Yo estoy que me vuelvo loco Chica, no encuentro tu cel Me hace daño flow like we Pero me hace más daño estar en el papel Un verso, una guitarra, un perro cruel que te fue fiel Nunca te cambian por algo mejor Sin mucho es otra piel Y aunque a veces me cueste aceptar Que me equivoco igual Pa' mí hacer daño no es normal Desde que mi musa para un desamor sos vos Siento que escribo mal Y esta mierda me sabe irme viral a la final Y así se escucha extraño Y hace más de un año Vivo en este engaño Físico y mental Creyendo de una Siempre estoy sonriéndole al sol Pero como cualquier hipócrita en la noche Estoy llorándole a la luna Dime de una vez ¿Cuándo no te echo parte de esto? ¿Solo alguna vez? ¿Cuándo mi orgullo fue más que esto? Vete de una vez Si es que no ves mis textos Que esto no salió al revés En vez de de una vez Salirme sin pretexto Y yo quería ser tuyo Y de comer mis socios Por dentro me destruyo No dos putas ni un negocio Te quedo horroroso El papel de hacerse víctima Y pasar el oso Tiene hice el coso Yo en el boulevard ansioso Quemándome las uñas Porque soy vicioso Sabiendo que las otras me ven asqueroso Yo toco una fresa en Cali Siento que me tiran frases hasta los socios Yo en el boulevard Ella está por el mar Con otro man que es solo pensando Me está en brazo a un igual Y yo en el boulevard Que he rayado no puedo guiar Está engañándome Y yo también la voy a castigar Yo con un diamante El búho atrás Me siento como el capo Está la mando con Stan Y con capo Sé que no era rojo capo Ni tampoco era santa Pero sé de culo Vuelvo, el búho y rompo Y lo destap Yo con un diamante El búho atrás Me siento como el capo Está la mando con Stan Y con capo Sé que no era rojo capo Ni tampoco era santa Pero sé de culo Vuelvo, el búho y rompo Y lo destap Tap, tap, tap El cartel 420 Pau